¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto es Factores por C7 y vamos a analizar en qué situación jurídica nos encontramos usted y yo como ciudadanos comunes. ¿Sabe usted qué es un abogado, para qué sirve o cómo consultarlo? Bueno, pareciera y no, los abogados hoy tienen muchísimo trabajo y gran parte de este lo ocupan en las asesorías. En realidad, el buen abogado advierte sobre los peligros legales que pueden ocurrir al momento de quizá comprar un automóvil, una casa o adquirir incluso hasta una tarjeta de crédito. Hoy, un abogado tiene que ser consultado prácticamente para todo y el no hacerlo traería graves consecuencias en lo social y en lo económico. Miguel Ángel Arevalo representa una firma nacional de abogados y está aquí con nosotros en C7 para hablar de este y de otros temas. Miguel Ángel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Ramiro, muchísimas gracias por la invitación. A ver, la gran pregunta es el concepto que se tiene de los abogados. ¿Es real este asunto en el que cuando encuentras un abogado lo primero que haces es esconder la cartera? Pues sí, lamentablemente, ¿no? Creo que sinvergüenzas que ejercen malamente la profesión de licenciado en derecho del abogado, pues han hecho que la gente de a pie nos tenga miedo, ¿no? Piensen en el abogado, inmediatamente guarden la cartera o digan, no, 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 mejor luego, luego lo vemos. Es muy común que nos topemos sobre todo con personas físicas en asuntos muy del diario, donde el abogado quiere intervenir, quiere apoyarlos, como tú lo dices, para prevenir. El abogado, junto con el médico en México, creo que no se valora el trabajo y se le recurre únicamente cuando tenemos ya el problema encima, ¿no? Oye, tenemos un problema legal, vamos con el abogado. Nos duele ya la pierna, ya vemos que la pierna se nos está poniendo morada, vamos con el médico. ¿Cuándo no? Cuando creo que los médicos y los abogados debemos de ser preventivos antes de que nos duela. Un chequeo médico, un chequeo legal en nuestro caso. Oye, Miguel, quiero iniciar una empresa, quiero comprar un vehículo, quiero comprar una propiedad, asesórame, por favor. Muchas veces la gente cree que son temas muy sencillos y desean hacerlo a como Dios les dé a entender y más adelante es cuando vienen los problemas. Por ahorrarse posiblemente unos cuantos miles de pedos en una asesoría, en un contrato, en una revisión, en una auditoría, el día de mañana gastan muchísimo más en un juicio, en una recuperación de cartera, en una deuda, etcétera. A ver, pero el abogado, la imagen del abogado, no necesariamente, pero sí la gran mayoría está vinculado a un asunto de corrupción. Cuando de repente preguntas quién es el mejor abogado, es quien pareciera tiene los mejores conectes. Esto ocurre en realidad ahora con tantos filtros que ha habido, incluso con los escándalos que ha habido en el Supremo Tribunal de Justicia, en donde pareciera tienen más fiscalizados a los jueces. Te voy a platicar mi experiencia propia en ese sentido. Yo cuando era universitario, litigaba para una firma que a su vez era subcontratada de un banco muy importante del país. Un día mi jefe llega y me dice, Miguel, no quiero que te vuelvas a parar en juzgados, por favor, porque me estás entorpeciendo los asuntos. ¿Por qué? Porque no le daba dinero al secretario, porque no le daba dinero al juez, no me apalabraba con el archivo. Entonces yo llegaba y decía, bueno, estoy haciendo las cosas bien, como se deben de hacer. ¿Cómo te apalabras? Es decir, ¿de a cómo es en un asunto en donde se litiga en un juzgado? Es tan cínico que hasta hace poquito un abogado de una contraparte me mandó un correo y me dijo, licenciado, mis sonarios son tantos y del dinero que le di al juez es tanto. Le dije, perdóname. Es un asunto del cual, tú conoces, tenemos un despacho de beneficio social, que podemos hacer gente de escasos recursos, un asunto que llegó ahí. Y bueno, pues tuvimos que que sea el abogado, lo siento, te voy a pagar tus honorarios, pero hasta ahí, ¿no? Basta. ¿Pero es para pagarle para una resolución en favor o para agilizar? Agilizar, para agilizar, porque en ese caso el juicio cayó en contra, la sentencia cayó en contra de la persona que buscó nuestro apoyo. Entonces el abogado dice, oye, pues la notificación y el apoyo para el notificador y para el secretario y para el archivo. Entonces, en aquel momento mi jefe me dice a mí, Miguel, quiero que dejes de ir, porque los secretarios, tú llegas y oye, el acuerdo de tal día tiene ya un mes, dos meses y no sale. Pues ¿de cómo? Pues ¿cómo que de cómo? Oye, este, es nuestra chamba, ¿no? Esta es mi chamba, esta es tu chamba. Imagínate, yo soy uno, pero ¿cuántas personas tienen asuntos ahí, no? ¿Cuánta lana no reciben? ¿Cuánta lana no se mueve ahí de manera incorrecta? Ese día me dejaron a mí trabajando únicamente en despacho con mis clientes. Me di cuenta que lo mío era el tema corporativo, el tema consultivo. Renuncié a esta firma y bueno, pues el día de hoy me dedico únicamente al tema consultivo. No piso juzgados por ética y por convicción personal, porque sinceramente en México es muy complicado. Un abogado que no le entra al tema de las palancas, al tema de la lana, puede llevar un asunto de manera rápida, de manera correcta y de, pues sana, ¿no? Como debería de ser. Cuando tienes todas las de ganar, ¿cuánto pierdes precisamente en este tema? Es decir, si hablamos de un juicio mercantil, por ejemplo, primero, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Y segundo, ¿de cuánto estaríamos hablando para quienes litigan en esa parte que tienen que cobrar de extras y no de honorarios precisamente para que se agilice un juicio? Mira, en lo que yo recuerdo, yo tengo ya casi cinco años sin litigar, pero recuerdo asuntos muy sencillos y muy simples donde tenías todas las de ganar, no tenías un pagaré firmado por el deudor, el pagaré ya había vencido y únicamente era, por favor, señor juez, cóbrele a mi deudor lo que me debe. Puedes llevarte año y medio, dos años en el asunto, sin meter lana, sin, este, oye, mi furanito conoce al juez, furanito conoce al secretario, el abogado conoce al furanito de tal, pero pues son dos años que el cliente está metiendo lana y lana y lana y lana en el juicio, se va alargando y posiblemente a otra parte, pues sí le da lana al secretario para que la larguen el asunto. Entonces, estamos ante una situación podrida. O sea, si el pagaré era de 100 pesos terminó el juicio donde el cliente pues terminó pagando 200. Así es. ¿Sirven los métodos que el Instituto de Justicia Alternativa está generando para que estos métodos alternos lleguen a ser un paliativo de los juicios que están pendientes por resolver los juzgados? Sirven totalmente y en México ya urgía que iniciara este tipo de procedimientos no litigiosos, sino de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque hay asuntos en los cuales la autoridad, el juez, va a resolver una deuda de 500 pesos y dice, a ver, no me quites mi tiempo cuando posiblemente a este lado tenga una deuda de 100 millones de pesos, ¿no? Y a los dos tengo que tratarlos de la misma manera, el mismo tiempo, etcétera. Entonces, vámonos yendo por la vía de la resolución alterna, ¿no? Nos sentamos, nos arreglamos, le debes sí, te debes sí. Ok, ¿cómo nos arreglamos? Pues dame la mitad, órale, adiós. Y evitas carga de chamba para el sistema judicial. Que creo que el tema de la corrupción y el mal manejo del poder judicial viene desde abajo, desde los malos salarios, para empezar desde arriba, desde los magistrados corruptos, las mismas autoridades que eligen los magistrados, jueces, hasta la parte de hasta abajo, donde tienen salarios míseros, los sobreexplotan en su trabajo, tienen tiempos de exceso, horas extras, no les pagan. Entonces, es todo un círculo vicioso el poder judicial y para el abogado que trabaja en temas litigiosos, porque se topa contra pared en muchos sentidos. A ver, Miguel, una de las cosas que también se dice entre los abogados se ponen de acuerdo. Bueno, eso también, este, yo en lo personal nunca he visto un caso, un caso así, pero luego le dice el amigo, es que yo conocí o yo escuché y no se na tan loco, ¿no? ¿No? Imagínate, tú tienes un asunto, defines a tu cliente, yo voy contra tu cliente, oye, pues, ¿qué onda? ¿Nos arreglamos para, mejor, para alargar esto y cobramos más honorarios? Jalisco ha sido tierra de grandes juristas. Bastantes. Ignacio Leallarta, María Montero, entre otros. Así es. Pero, ¿consideras tú que sí realmente somos ejemplo en el tema de la impartición de la justicia? No, para nada. Creo que el poder judicial del Estado es de lo peor que podemos tener en Jalisco. Si tenemos muy mal visto al poder ejecutivo y al poder legislativo, creo que el poder judicial, lamentablemente por muchos intereses que hay dentro y por muchas personas que lo han dañado tanto, no ha podido ser lo que podría ser el día de hoy, teniendo como sustento a grandes juristas, como tú lo mencionas. ¿Esta entrevista te pudiera causar algún problema? Es decir, que estés llevando un litigio y algún juez se sienta agraviado. Es decir, ¿hay represalias de parte de quienes dicen están impartiendo justicia para quienes hablan mal del sistema? Podría haberlo, por eso no litigo. Por eso hace cinco años decidí renunciar a ese despacho, decidí renunciar al litigio. Y me dedico, como tú lo sabes, al tema corporativo, asesoro empresas, asesoro entidades de gobierno, tema consultivo, tema preventivo. Pero si esto ya lo sabías, ¿por qué decidiste seguir estudiando derecho, por ejemplo? Porque el derecho no es únicamente litigar, Ramiro. El derecho no es únicamente ir a juzgados a pelear, sino que hay otro trabajo del abogado, que es el trabajo que no se explota o la gente no lo conoce, que es el tema consultivo, el tema preventivo. Acude al abogado para prevenir esos problemas. Voy a hablar de esto justamente cuando regresemos de la pausa. Entonces, ¿para qué queremos a un abogado? O solamente lo encontramos cuando ya nos llegó un citatorio de alguien. De eso platicamos en C7, al volver, factores. El tema puede ser muy controversial o el tema puede asemejarse a lo que usted ha escuchado o ha vivido. Pero el asunto de hablar de un abogado con un abogado cambia mucho la perspectiva de la realidad del llamado día a día. Son miles de juicios los que se ventilan al día en un estado como Jalisco, por ejemplo. En la Ciudad de México pareciera que por cada mil expedientes abren un juzgado nuevo precisamente para evitar el rezago. Aquí estamos muy lejos de que eso ocurra. Pero también es responsabilidad o culpa. Tengo a Miguel Ángel Arevalo esta tarde con nosotros en factores. Miguel, hablabas de que un abogado no solamente es el que lleva el pleito, sino es un consultor. Y yo lo decía al principio, si vas a comprar una casa, si vas a comprar un negocio en traspaso, si vas a comprar un automóvil, siempre es bueno estar cerca de un abogado para consultar. ¿Qué es lo que hoy México, qué es lo que hoy Jalisco te consulta? Cada día hay más clientes que tienen un abogado de cabecera, como su médico de cabecera. Me gusta hacer siempre esa analogía, esa comparación entre el médico y el abogado, porque somos quienes prevenimos la salud y prevenimos la vida, el patrimonio de una persona. ¿Qué es lo que más se consulta? Bueno, en mi rama de mi chamba, yo soy abogado corporativo, y me he enfocado mucho a apoyar a jóvenes emprendedores que deciden iniciar negocios. Te consultan de todo, hasta la cosa que se te hace lo más lógico. Oye, ¿qué necesito para empezar a facturar? A ver, ¿quieres tener una sociedad o facturas como persona física? Explicas cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias de cada una de las dos vertientes, qué pros, qué contras tienen. Oye, voy a rentar un local. ¿Así? Un simple contrato de arrendamiento, que a lo mejor muchísima gente firma sin leer, y luego el abogado dice, bueno, yo te reviso el contrato de arrendamiento. Es que me vas a cobrar muy caro por un simple contratito. Y el día de mañana, cuando el locatario, el dueño, los quiere correr del local, se están dando topes en la frente porque dicen, ay, es que el contrato sí decía que me podía correr en cualquier momento, y me voy a quedar sin negocio, me voy a quedar sin casa, ¿no? O al contrario, el arrendador tiene un contrato de arrendamiento, compra en papelería, porque los he visto. Que vas a una papelería y compras un contrato de arrendamiento. Un machote. Un machote, y lo llenan a mano. Y el día de mañana te lo llevan, oiga, Lick, a ver, ayúdeme con ese contrato. Dices, ¿quién te hizo esto? No, pues lo compraron en la esquina de mi casa. O bueno, estamos en el hoyo, ¿no? Esto y nada es lo mismo. Te piden asesoría en muchos sentidos. Económico, societario, cómo empezar su negocio, patrimonial, sobre todo mucha chamba en el tema de compra y venta de casas, de propiedades, etc. ¿Un abogado es un amigo? Debe de serlo. Yo creo que si tú te acercas con un abogado y no te genera la confianza suficiente, mejor busca otra persona. Igual al cliente. Si tú como abogado tienes un cliente que no te hace un clic o no te genera una confianza, no hay este vínculo de amistad, creo que lo mejor es, ¿sabes qué? Te puedo recomendar a otra persona, pero es un tema de confianza, es un tema de comer psicólogo, ¿no? Debe dar una confianza porque debe haber una apertura 100% real, sin ocultarse cosas, sin mentirse. Entonces, sí creo que debe haber un vínculo de amistad entre cliente, abogado, abogado, cliente. Te lo voy a preguntar de manera directa, ¿tú compras todos los casos que te llegan o solamente los que crees que vas a ganar? Te digo, yo no litigo. No, no, pero a lo que me refiero es, si entras a un tema de asesorías, etc., le entras prácticamente a aquel que tú sabes vas a hacer que gane, en este caso, tu cliente. Hay que ser sincero con el cliente, y lo hemos sido en muchos casos, decirle, sinceramente tienes horas de perder, pero te vamos a asesorar, vamos a ayudarte, vamos a... Para que pierdas menos. Exactamente, para que sea lo justo. Si él llega una persona y me dice, oye, es que Ramiro me está demandando porque le debo 100 mil pesos, ¿se los debes? Sí. Ok, vamos a pagárselos. Ay, pero es que no quiero pagarle. Si no quieres pagar, búscate otro abogado. Si quieres pagarle, posiblemente vamos a llegar a un acuerdo en el que le pagues a Ramiro sus 100 mil pesos y listo. No los 500 que te estés siguiendo con intereses, moratorios, dinero, etc., con mucho gusto te ayudo. En un tema como este, en una letra de cambio, en un pagaré como habitualmente se conoce, ¿es válido aquel que se escribió en una hoja en blanco, en una servilleta, en un papel no oficial como para poder cobrar un algo en donde se parece a mi firma, no necesariamente sea mi firma? Podemos en ese momento sacar un clínex y firmar un pagaré, siempre y cuando tenga los elementos que la ley establece. Y ese papelito, ese pagaré hecho en un clínex, tiene el mismito valor que un pagaré que está redactado en una hoja certificada, con sellos de seguridad, que te expide un banco. Tiene el mismo valor siempre y cuando contenga los requisitos que la ley de títulos de operaciones de crédito establece. Es, qué bueno que estás hablando del tema de los bancos, por ejemplo, el tema de los créditos. Te hablan por teléfono y te dicen, tiene usted una tarjeta de crédito preaprobada y resulta de que no la recoges y ya te llegó la primera anualidad. O bien, voy al tema de que estás pagando y resulta de que, pues, nunca terminas de pagarle al banco. O en el asunto de, ya no quiero la tarjeta y lo que quiero es, pues, cancelar. Es un viacrucis cuando te casas con un banco en un tema del crédito. ¿Se le puede ganar al banco? Sí se le puede. Hay una institución que es la Conducef, es la Profeco, en el tema financiero, en la cual tú puedes acudir y las personas son sumamente profesionales, sumamente respetuosas. Es una institución bastante de admirar, igual que la Profeco. Cualquier persona, cualquier cliente de institución financiera puede acudir a pedir apoyo. Pero mi recomendación como abogado es, si tú recibes una llamada en la cual te ofrece una tarjeta de crédito que está preaprobada, o el día de mañana, porque me ha pasado que llego a mi casa y encuentro un sobre y veo una tarjeta de crédito, ya hay un plástico, y dice, llame para activar. Y dices, bueno, la rompes y listo. Mi recomendación es, llama al banco para cancelarla. Oye, es que no está activa. Ok. Si todavía tienes el gusanito de decir, ¿qué va a pasar? Ve a tu institución financiera más cercana, a la sucursal de este banco que te expidió tu plástico. Oye, ¿sabes qué? Me llegó esto, quiero cancelarlo. Lo más o menos te van a decir, es que tiene que llamar al número que está ahí. No, quiero que me ayudes tú, por favor, aquí, a revisar si está de alta, si está activa, si está desactivada, pues para que te quedes con cierta tranquilidad de que el día de mañana no te llegue la primera anualidad de una tarjeta que dices, ¿cuándo me llegó esto? ¿En qué momento la utilicé? ¿Cuándo la tramité? ¡Jamás! Tú me hablabas al principio de este segundo bloque que cada vez son más los que van y te consultan. Así es. ¿Estamos sí con una cultura de la prevención o estamos ya como una sociedad metidos en muchos problemas legales? Creo que son los dos, pero hay un rango de edad en los cuales yo puedo percibir cuál es cuál. En el tema consultivo yo lo veo con chavos de mi edad, desde los 21 hasta los 30 años, que están empezando negocios o que tienen la idea de emprender. Ellos ya traen, nosotros ya traemos un chip distinto desde la universidad, desde la prepa, de hay que prevenir problemas. Busca al abogado, busca al contador, busca al asesor financiero, al asesor de seguros, para que no tengas problemas más adelante. Entonces, el tema consultivo en una firma como la nuestra, que desora grandes empresas, yo, como el socio más chico, me he dedicado a buscar un nicho de mercado nuevo, que es el de los emprendedores. Apoyar a los emprendedores para acompañarlos desde el día que su idea la plasmaba en un papel hasta el día de mañana, que su negocio ya es un negocio bien estructurado, funcionando, generando empleos, manteniendo familias y contribuyendo como debe de ser a la sociedad. Miguel, ¿cómo podemos saber que el que nos está asesorando pueda ser un abogado de confianza? Es decir, ¿hay algún tipo de certificación? El colegiado tan mentado que se ha estado exigiendo por parte de los que se dedican al tema del derecho. ¿Cómo puedo yo saber que estoy sentado frente a un abogado que me va a dar la confianza de que lo que voy a firmar o lo que voy a acceder realmente tiene una validez oficial y en lugar de darme preocupación, sí me va a dar la tranquilidad? Bueno, en primer lugar, creo que como todo, ¿no? A voces. Te recomiendo a este abogado por recomendaciones de conocidos, pero ya profesionalmente creo que es bueno acercarse con un abogado que sé colegiado. El día de hoy en Jalisco tenemos varias barras o varias asociaciones o colegios de abogados, entre ellas las principales dos aquí en Jalisco, que es el Danade, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y la Barra Mexicana de Abogados. En mi percepción son las dos instituciones más respetables, más fiables y con mayor peso o sustento. Quienes ahí laboran, digo, nadie está exento de tener a un canalla dentro de las instituciones, a un abusivo, pero en su mayoría son abogados respetados porque se han ganado el respeto y, bueno, con una carrera bastante íntegra. ¿Y qué pasa con lo que también forma parte de la estructura? Aunque tú te sales de ahí, de ese mundo de litigio, pues hay otros que se ganan la vida ahí y otros que se buscan la vida ahí. ¿Ves algún cambio? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que entonces la impartición de justicia, la corrupción, primero, se ve y el segundo se acabe? Sí veo un cambio, lo veo en mi generación, en mis amigos de la universidad, en mis compañeros, amigos de mis amigos, despachos nuevos, que me da muchísimo gusto ver amigos de mi edad, que deciden cada vez dejar de ser empleados y ser empleadores. Veo cambios en su forma de pensar, de decir, bueno, yo me quedo dedicado a litigio, pero con mis condiciones, que no son más que las que obliga la ley. Dejarse de lado el tema de la mordida, el tema de que si el hijo del amigo o el sobrino de fulanito, creo que como en todo, en México y en todo el mundo, el cambio viene desde la familia, desde el tejido social donde uno se desarrolla, crece, desde ahí vemos el cambio, y no solo en el sistema judicial, sino en nuestro entorno social. Miguel, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado. Ramiro, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y a tu auditorio. Y entonces hay que confiar en los abogados. Por favor, confíe en nosotros. Sé que hay andallas abusivos, pero en la mayoría hacemos las cosas bien. Y recuerden, es tema preventivo para ayudarlos. Dicen por ahí que no debe de faltar en el primer círculo un abogado, un periodista, un sacerdote. Un mecánico también. Un mecánico y un doctor. Así es. Si usted lo tiene, tiene el círculo completo. Muchas gracias, gracias a usted por el favor de su atención. La próxima semana otro más de Factores por C7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!